Parte 3 En si no entro a la casa La casa Ya, entrando a la casa Ya, entrando a la casa Ya, levántate hija Ya Tú pidiste regalitos Sí, te regalamos un regalito Ya Una casita me pidiste Una escena y un muñeco A ver, ábrelo Ábrelo tú Una casita grande Y un muñeco El personaje que yo pedí Ay, el muñequito La alzamos Ay, no Yo proveraje Somos por acá Ajá Él es la que yo pedí Gracias Gracias mamita Gracias papito Te me pegó el cabellito No No Tengo 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 Slice Porque mis amigos Me sacaban pica Hasta eso Ya no te van a sacar pica Mi chiquita No No Y no te van a sacar pica Porque tú ya tienes tu slime Gracias papito Ya Entonces Mi juguete Siempre va aquí Mis cosas Y El muñequito también Y No Compramos Si Le he comido Así Vamos a ver Cómo está llenada Me fui De Llenada De comida Como ya está llenada De todas Puse más plantitas Ajá 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 A ver Ya voy a comer Vamos a comer Yo voy a bañarme Ya Perdón A comer Chándote por aquí Y tú Más Chándote Por acá Y tú Y voy a hacer La comida Ya voy a cocinar Ya Ya está El sartén Los huevitos A comer No Ya Vamos ¿Eh? ¿Eh? Yo el colorista va a correr Ya voy a dar a la ropa ¿Eh? Ahí ¿Se va? Aquí ¿Rquebra El alcohol Que le haces acá ¿Hacabo? La naturaleza Cuando seorisó Que le haces A comer Se disucrú Que le haces Quiero No Los ¿Eh? ¿Hacabo? ¿Hacabo? De ¿W weg? ¿Tú quieres herirme gente? 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 ¿Tú quieres herirme gente?